¿Qué es el tiempo de Navidad? En este tiempo de Navidad, hay algunas personas que lo transforman en una especie de peticiones sindicales de regalo. Dicen, bueno, yo quiero que me regalen esto, que me regalen esto, que me regalen esto, que me regalen esto, que me regalen esto. Y ¡ay! de que no aparezca uno esos regalos. No solo cuando uno es niño, sino que también a veces cuando uno es mayor. Y cuando el ambiente es totalmente distinto. Lo que significa este tiempo donde Dios se nos regaló y se nos hizo un Dios con nosotros, es que crezca absolutamente no una dimensión de petición, sino que una lista de manifestación, de agradecimiento, lo que Dios nos ha otorgado a través de personas. Pero ese es el mejor regalo, es darse un tiempo tranquilo, pensar en las personas que están en su torno a mí. Familiares, compañeros de trabajo, lugares de mi barrio o de grupos con los cuales yo trabajo. Y yo en el fondo les puedo, aunque sea escribir una frase muy pequeña, donde le diga y le agradezca el don, el regalo, lo de Dios que yo recibí gracias a Él. Ese es el mejor, o la mejor listado, o la mejor manifestación. Yo puedo escribir un papel y colocar, por ejemplo, junto a la imagen del Señor, la Virgen y San José, o en un pesebre. Y ahí te das cuenta como tú respondes al tremendo regalo que Dios se hizo parte de nuestra vida. Que la Virgen te regale esa sensibilidad y Dios bendiga tanto que te han bendecido a lo largo del año, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.